Bueno, el primer tip que a mí me parece sumamente efectivo y sumamente luminoso para sanar, y que la gente suele no prestarle atención, es el ayuno. Cuando una persona está bloqueada en todo nivel, mente, energía, el campo energético alrededor, la vibra personal, la persona comete el error, para mí error, de decir voy al brujo y quiero hacer una limpieza energética. No es que esté mal, pero le falta eso, porque vos después de hacerte la limpieza, pasás por un local de comida rápida, comes la comida rápida, comes mucha azúcar, tomás la cerveza, tomás la Coca-Cola, tomás la gaseosa, no tomás agua, entonces llegás a tu casa, pasás por el local de comida rápida y otra vez la angustia te lleva a la heladera. Entonces todo ese consumo de alimentos no saludables, no vegetarianos, alimentos procesados, alimentos muertos, alimentos rápidos, alcohol, cigarrillos, el consumo de pastillas, entonces esa dieta energética no se la estamos dando a nuestro cuerpo, al revés, estamos maltratando a nuestro cuerpo y a su vez estamos maltratando a nuestra mente. Algunos dirán, no, pero es que si yo como todo eso que usted dice, sí, yo entiendo que me hace mal al cuerpo, pero todo ese malestar sobre el cuerpo repercute sobre los cuerpos energéticos que tenemos los seres humanos y sobre el pensamiento, sobre las emociones. Y no solucionamos nada, sino que hay carencia, hay angustia, entonces me voy a taponar comiendo. Y generalmente la gente en estos momentos de bloqueo busca comidas tóxicas, entonces intoxica el cuerpo. Entonces el ayuno viene acompañado por una alimentación sana con mucha agua. Lo del agua se lo van a decir todas las personas, hagan magia, hagan reiki, sean sanadores pránicos, sanadores holísticos, se lo van a decir todos. Hay que tomar mucha agua si uno quiere balancearse energéticamente, pero en momentos de crisis parece que nos olvidamos del agua y le decimos sí en todo caso a otras bebidas que nos aportan una explosión de azúcar para activar más nuestro cuerpo y activar más nuestra mente y obsesionarnos pensando. Y entonces no puedo dejar de pensar, pero si usted todo el tiempo come azúcar a lo largo del día, eso no está ayudando, al revés, usted va a pensar y pensar y pensar, porque hay mucha energía. Entonces la limpieza energética, ritual, por supuesto que va a ser mucho bien, sea que vos utilices el péndulo, un ritual, el reikista, el sanador, la sanadora, el brujo, la bruja, como soy yo y como hay miles de personas que proponen su manera de trabajar holística, no en redes sociales, pero también tiene que haber una conciencia de la persona. Por ejemplo, hay personas que están bloqueadas y no comen por 3 o 4 días, el otro extremo. ¿Por qué una persona no come por 3 o 4 días? Porque se está castigando, está castigando su cuerpo físico y dice, Rodrigo, busco su ayuda porque quiero estar bien. Entonces hay que empezar a comer ya, hoy, y saludable. Ahora, no, no puedo comer. Solamente como una manzanita y un vasito de agua por día. No, y esto que les digo de la manzanita y el vasito de agua es real. No, entonces no te vas a sanar porque vos, de la boca para afuera, decís y seguro sentís también, no, me quiero sanar, quiero estar bien. Ok, pero por dentro tuyo hay una vocecita oscura que dice, no comas, te voy a castigar, porque todo esto que está pasando es tu culpa y entonces tenés que sufrir. Pero esa vocecita a veces no la escuchamos, simplemente seguimos ciegamente a una vocecita que ni siquiera escuchamos, que desde nuestro inconsciente nos está moviendo, como si fuéramos una marioneta. Entonces no tengo hambre, no voy a comer, ni a la fuerza puedo comer. Entonces, si no desactivamos esa vocecita empezando a comer y haciendo algo amoroso por nosotros mismos, no se va a dar el proceso de sanación. No se va a dar. Entonces tenemos los dos extremos, las personas que comen toda clase de comida tóxica, cargada de azúcar, cargada de carbohidratos, comida rápida, gaseosa, toda clase de bebidas alcohólicas y no toma agua. Y quiero estar mejor, Rodrigo, bueno, hay que empezar a regular esto también, porque si no, todo el tiempo te vas a bloquear energéticamente, todo el tiempo pensamiento oscuro. O las personas que se castigan, no como nada yo, Rodrigo, no como nada, no diga nada. Usted se siente culpable porque se fue mi marido. ¿Cómo lo sabe? Pero es que es una cosa obvia que eso es una cosa que puede ocurrir, que uno siente culpa. Y generalmente eso le pasa a las personas cuando atraviesan una desilusión amorosa y se sienten culpables, se sienten no merecedoras, no merecedores. Entonces buscan inconscientemente castigarse, aunque de la boca para afuera la persona diga quiero estar bien, bueno, entonces vamos a alinearnos con ese bienestar que queremos provocar en nuestra vida. Porque solemos dividir todo, por eso al principio dije que es un error dividir todo y decir voy al brujo o hago el ritual, y con el ritual arreglo la mente, las emociones, la conducta desordenada que tengo no lo vas a arreglar porque tenés que trabajar ese nivel. O a veces el error es decir, no, me voy al psiquiatra, Rodrigo, porque no está funcionando bien mi cabeza. Y energéticamente hay desequilibrios que no los va a arreglar el psiquiatra. Entonces, la importancia de integrar todos los niveles, o sea, yo quiero estar bien, bueno, me voy a limpiar la energía, desbloquear los chakras, supongamos con la persona que vos tengas de confianza, pero tengo que empezar a ingerir agua. Tengo que equilibrar mi dieta. Estoy muy acelerado, basta de comer azúcar. Estoy muy aplastado y no como, bueno, tengo que cambiar la dieta. Porque no estoy tratando bien a mi cuerpo. A esto le podemos sumar actividad física. Las personas tienden a quedarse estancadas, sin hacer nada, solo pensando. Entonces el cuerpo físico no se mueve, no se mueven las hormonas, la química. No despertamos las hormonas del bienestar, del placer, porque no movemos el cuerpo. No, es que no tengo fuerza para nada. Y claro, si cuando uno está bloqueado no tiene fuerza para nada. Pero ¿cómo yo no lo voy a saber que lo pasé? Claro que yo lo sé. Pero el deber del brujo es decirte, te tenés que levantar y tenés que caminar todos los días una hora. Aunque caigan rayos, aunque caiga un diluvio, tenés que hacerlo por tu vida, por vos. Porque nadie puede caminar por vos y generar un bienestar en el cuerpo físico si es que vos de a poquito no generás hábitos saludables. Entonces, volviendo al primer tip, que es los ayunos. En vez de estar ingiriendo todo el tiempo comida por la ansiedad, por la inquietud interna, por el vacío, por el que va a pasar, que nos obsesionamos haciendo 10 consultas al tarot, empezar a hacer un ayuno en todo nivel. Primero, ayuno de información que no tiene ninguna utilidad. Ayuno de información como tarot predictivo, tarot si y no, videos conectados a la venganza, a formas de resolver lo que nos pasa de manera oscura. Porque es todo contenido que no nos hace bien. Empezar, en todo caso, a hacer la dieta respecto a absorber contenido de calidad, de buena vibración, contenido luminoso, que te pueda aportar algo como persona, crecimiento interior, dieta o ayuno en el cuerpo físico. Podemos pasar 12 horas sin comer desde la última comida de la noche. 13 horas, 14 horas, 16 horas. Y se van a dar cuenta cómo se sienten. El cuerpo tiene más energía. Se sienten más sutiles. Eso impacta de una manera poderosa sobre los cuerpos energéticos, sobre los chakras. Yo tampoco soy una persona ilusa que esté diciendo que si vos haces un ayuno intermitente de 14 horas por día, todos tus problemas se van a arreglar. Son tips, son herramientas que bien aplicadas van a dar un resultado más poderoso de lo que la persona cree. Pero la persona lo tiene que llevar adelante. Por supuesto, esta cuestión de los ayunos intermitentes van a encontrar un montón de explicaciones más adecuadas que la mía. En un momento de crisis, para mí es importante el ayuno intermitente, el tomar mucha agua, absorber contenido poderoso, luminoso, dejar de absorber frivolidad, chisme, la noticia de la guerra en el mundo, las cuestiones de la pandemia, o estar alimentando la mente del conflicto todo el día obsesivo con los conflictos que tenemos, que tal persona habló mal de mí, que tal persona hizo esto, lo otro. Estamos contaminando, no, estamos contaminando la mente, las emociones, el cuerpo físico, la energía. Entonces, el ayuno es fundamental. 12 horas, 13 horas, 14 horas. Por ejemplo, ¿no? Pueden encontrar como referencia a hacer ayuno un montón de gente. Yo hago mi propio ayuno, especialmente en los tiempos que pueden ser difíciles, porque en la vida de ninguna persona, todo el tiempo, todo está bien, perfecto, es maravilloso, y uno vibra alto, ¿no? En la vida pasan cosas. Entonces van a agarrar más fuerza espiritual, se los digo por experiencia. Además, esta cuestión del ayuno como una manera de limpieza, de purga de malas vibraciones, porque esto también te ayuda a desprenderte de malas vibraciones, parásitos, entidades, lo han utilizado toda clase de creencias, cultos, religiones, de todos los lugares del mundo, desde la India, 4.000 años atrás, hasta, no sé, los monjes en el medio evo, en Europa, hasta dentro de América, como una forma de limpieza yamánica, van a encontrar el ayuno. El ayuno como una forma de reencontrarse uno mismo, de no cargarse inmediatamente de alimento, lo van a encontrar en el Nuevo Testamento, o sea, lo van a encontrar en la tradición budista, hinduista, en el cristianismo. El ayuno como método para limpiarse, para estar más espiritual y trabajar cualquier camino mágico, esto específicamente lo digo por mi trabajo, puede ser muy útil, por supuesto, adaptándolo a las características de cada uno. Si usted me dice, mire, yo me levanto a las 8 de la mañana y tengo que trabajar con una pala, cavando pozos, no sé, en el desierto de Arizona, yo lo entiendo, no puede ir sin comer, yo ahí lo entiendo, pero uno tiene que intentar adaptar la dieta, la forma de vivir, el trabajo, a esta cuestión del ayuno para que se pueda llevar adelante. Y usted se va a dar cuenta de los beneficios, se va a dar cuenta de los beneficios, tomando mucha agua, un buen ayuno, no absorber información de baja vibración, empezar a tratarnos mejor, empezar a tener fe, tengo fe, voy a resolver el problema, voy a salir para adelante, voy a hacer una meditación, voy a hacer una visualización, me pongo positivo, el problema lo vas a resolver. Y es más, esto que explico yo, es la solución para un montón de personas que tienen problemas energéticos con entidades, larva, apertura de portales, problemas con brujos, problemas con gente envidiosa, pero hay que hacerlo. Y ahí es donde tiene el problema la persona. La persona dice, lo contrato, Rodrigo, resuelva todo el problema. No sirve eso, no funciona. O sea, tenemos que ser conscientes de que uno tiene que ser el maestro o la maestra de su propia sanación. Si no, estamos siempre pagándole a uno y a otro y no nos hacemos conscientes de que lo que podemos hacer los brujos tiene limitaciones. Porque si usted hace, como decía mi mamá, un descalabro con su vida todos los días, entonces dice, cinco días sin comer, con una manzanita y un vasito de agua, entonces, ¿cómo va a dar resultado una limpieza energética profunda, espiritual? Si usted solo se está castigando, no se puede hallar a usted misma, no puede seguir técnicas espirituales porque de manera contradictoria se está castigando con el hambre, que es una forma sutil en donde la culpa genera esa reacción en uno mismo, no tengo hambre, no como, me castigo, me estoy castigando. O comer de una manera completamente desequilibrada, porque no me gusta mi vida, porque tengo angustia, porque quiero tapar los vacíos internos, entonces como, como. Cuanto más carbohidrato, mejor. Cuanto más azúcar, mejor. Cuanto más gaseosa, cuanto más alcohol para atontarme, mejor. Y esto no se trata de consejos para bajar de peso o verse de una manera o de otra. Eso es más superficial, yo estoy hablando de otra cosa. Entonces, hacer un ayuno intermitente de 12 horas, 14 horas, entre la última comida y la primera comida, se van a dar cuenta el impacto que eso tiene sobre la salud mental, emocional y energética. No lo digo yo, esto tiene más de 4.000 años de antigüedad y está probado por todas las tradiciones, judía, cristiana, hinduismo, budismo, Asia, Europa, América, yamanismo. Eso lo van a encontrar en la Biblia, ¿no? Ayuno y oración para purificarse, para limpiarse. Entonces, cuando usted toma en cuenta este tips, ¿no? Y dice, bueno, me voy a informar un poco más de lo que es el ayuno intermitente. A ver, voy a ver tal video, tal otro. Me hago una idea y lo comienzo a hacer, ¿no? Y sigo las reglas que proponen las personas que se especializan en eso. Porque yo no soy un especialista en ayuno intermitente, porque no me interesa hacerlo, porque en todo caso lo aplico para mí mismo. Súmele la oración, súmele el tomar agua, sume esta cuestión de la dieta mental. Y puede sumarle lo siguiente, sobre lo cual debería usted informarse, y yo no estoy diciendo que yo soy un especialista, pero es la ducha fría. La ducha fría se la daban, se la siguen dando los monjes en América, en Europa. Se hace en Japón, dentro de una determinada rama del budismo. Se hace como parte de un ritual yamánico, en el yamanismo tradicional. Lo hace hoy Wim Hof, que es un hombre que trabaja la ducha fría, o el contacto con agua helada, para reforzar los mecanismos de defensa del organismo. Bueno, lo pueden buscar Wim Hof, es absolutamente interesante, pero la ducha fría no la inventan ni yo, ni él, ni nadie en este tiempo. Tiene miles de años. Frente a algo importante que vos tenés que hacer en tu vida, a veces para bajar un poco el nivel de ansiedad, las hormonas, la persona va y se toma una ducha de agua fría. Diez minutos, quince minutos. La persona se seca y se siente más tranquila, más relajada, más vital para lo que viene, baja el nivel de ansiedad, de intensidad. Pero es un tema que cada uno, si le resuena, lo tiene que chequear, lo tiene que investigar. Yo, por ejemplo, la técnica de ducha fría prácticamente no la uso. La del ayuno intermitente, sí. Porque para mí, en lo personal, es muy efectivo para el bienestar y la selección de lo que uno come, ¿no? Si uno analiza la dieta y todo es carne roja y no hay verdura, ahí hay un problema. La verdura tiene que ser de todos colores. El agua tiene que ser filtrada. Si usted abre, si usted, por ejemplo, vive en California y abre el agua de la canilla y toma esa agua, se está contaminando, se está enfermando. Pero agua de calidad, yo sé que esto parece, no sé, los consejos de un dietólogo. No, son los consejos de un brujo. Porque hay que incorporar todos los niveles. Porque nosotros queremos conectar con nuestra mejor versión espiritual, luminosa, energética, desbloquear los chakras, manifestar una realidad, bla, bla, bla. Y no cuidamos el cuerpo físico y lo maltratamos. Y estamos tapando la ansiedad interna o castigándonos no comiendo o no siendo conscientes de que tomamos poca agua o nada o tomamos agua que no tiene ninguna calidad. Agua pesada, agua no limpia. Total, no importa. No, importa. Porque ese trato que vos le das a tu cuerpo es el trato que en general vos te estás dando en todos los niveles. Porque lo que es arriba es abajo. Lo que es en el microcosmos es en el macrocosmos. Lo que son pequeñas conductas hace a las grandes conductas. Los pequeños asuntos como los tratamos en nuestra vida también energéticamente tratamos los grandes asuntos. Entonces a veces la gente equivocadamente dice no, no le presto atención a todo eso. Yo simplemente le presto atención a la técnica para manifestar la realidad que yo quiero que explica tal persona. Y yo te digo, me parece bien que vos hagas esa técnica pero en lo micro, en lo de todos los días, no te estás cuidando, no estás alineado con eso que vos querés manifestar y vas a tener problemas. Dicho y hecho, después la persona tiene problemas. ¿Y por qué nos sirve la técnica? Porque la técnica no es que nos sirva, es que no estamos alineados con los eventos que queremos atraer, con la luminosidad que queremos vivir la vida. No estamos alineados, ¿no? Porque hacemos toda esta clase de desarreglos a los cuales no le prestamos atención porque decimos, bueno, es simplemente la comida. No, no es simplemente la comida. No, es simplemente la bebida. No es simplemente la bebida. O sea, ¿me pongo el noticiero para ver todas las malas noticias durante dos horas? ¿Es simplemente un noticiero o un canal de YouTube, Rodrigo? No, no es simplemente eso. Es una energía, es una onda. Vos escuchás, ¿eh? Murió tanta gente en tal lugar del mundo. Se hundió un barco, dio un huracán. Es que la pandemia esto, lo otro. Una hora, dos horas. Y mucha gente se entretiene en eso. Y no se da cuenta que es como escuchar la música. O escuchás una música y empezás a vibrar como la música. Eso le pasa a los instrumentos de arco como los violines. Hay un sonido, el violín empieza a vibrar de manera automática sin tocarlo como ese sonido. A nosotros nos pasa lo mismo. Absorbemos información de muy baja vibración y tenemos la tendencia a ir hacia ahí. Porque si no tuviéramos la tendencia de ir hacia ahí apagamos la transmisión, nos damos cuenta que eso no nos aporta nada y en todo caso buscamos otro tipo de información más luminosa, más amorosa. Lo bizarro atrae, el morbo atrae, ver que a las personas les pasa tal o cual cosa al otro lado del mundo atrae. Pero enfoquémonos en nuestra vida porque el gran drama de nuestra vida no es lo que pasa alrededor del mundo, es nuestra propia vida, lo que estamos haciendo, en qué cosa perdemos el tiempo, en qué cosa gastamos la vida. Entonces, la ducha como una herramienta para equilibrarte, para levantar el sistema defensivo, inmunológico, para levantar la energía, está totalmente desarrollado a lo largo del mundo por distintas creencias, espiritualidades, religiones, yamanismo, budismo, hinduismo, cristianismo, hoy se practica dentro del cristianismo. Los monjes tienen la herramienta de la ducha fría para orar, para conectar a lo espiritual, para bajar a veces las hormonas, porque cuántas veces las personas cuando están muy excitadas se pegan una ducha fría y baja, baja el nivel hormonal, baja la química. Eso sucede también a nivel energético. Entonces, son cosas para pensarlas y tomarlas en cuenta si usted resuena. Si usted resuena, dice, ya mismo busco ayuno intermitente, ya mismo busco la importancia de tomar el agua, un agua sana, la importancia de comer vegetales de todos los colores y no solo carne, la importancia de esto que dije, de la ducha fría, ¿no? Me faltó decir. Y empezar a hacer todos los días alguna cosita chiquita en pos del bienestar universal de todos los seres humanos. Salir un poco del drama personal, de todo lo que me pasa a mí, de todo lo que quiero hacer para que mi vida cambie. Hacer alguna cosita todos los días en pos de hacer sentir bien a alguien, a una persona que está, no sé, al otro lado del mundo por una red social, lo que sea. Pero hacer todos los días un poquito algo por alguien o por el bienestar del mundo, del mundo, de los seres humanos. Bueno, yo tenía un maestro italiano que se llama, está vivo, Giorgio. Giorgio dice que se puede hacer esto. A nuestro alrededor, así, hay un campo energético. Nuestro cuerpo físico es este, pero más o menos en la extensión de los brazos está nuestro campo energético. Entonces, Giorgio ponía la mano acá, cerraba los ojos y repetía el mantra yo envío mi amor a todos los seres vivientes. Y Giorgio, hasta donde yo sé, eso lo hace todos los días. Giorgio tiene, creo que 76 años. Está a 10 puntos. Pero, ¿por qué está a 10 puntos? Porque hace esto, porque ayuna, porque medita, porque toma buen agua, porque come buena comida y porque tiene mucho pensamiento luminoso porque se ha trabajado en la vida. No es que no le han pasado cosas malas. Le han pasado cosas malas como a vos que estás del otro lado, como a mí. El tema es que, ¿qué es lo que uno hace con el dolor? Algo me duele, estoy sufriendo mucho. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a absorber por YouTube contenido de venganza. Y como me genera angustia, rabia, enojo, voy a agarrar la heladera y voy a tomar un vino, una cerveza, la Coca-Cola, pido comida chatarra, no hago actividad física, me paso sentado mirando el techo pensando, ¿por qué me pasa esto a mí? Me victimizo. ¿Y de qué me va a servir todo eso? No me va a servir de nada. No, pero me doy cuenta que quiero hacer una limpieza con tal bruja y seguro voy a estar bien. Rodrigo, no, no vas a estar bien. Puede impactar un poco en tu energía. Ok, pero acá uno necesita alinearse con un cambio. Así como por ahí en la Biblia se dice que la persona busca purificarse con el ayuno y con la oración. No es que una mañana vos decís, hoy no como, voy a orar y toda mi vida se va a arreglar. Es una visión infantil. Es tan infantil como decir, voy a hacer una limpieza con huevo y voy a sanar todo mi dolor. No, va a seguir estando el dolor, el desequilibrio energético. Entonces, necesito alinearme, trabajar en un proceso, en un tiempo de sanación, empezar a aplicar cosas. Y vos decís, mire, de todo lo que dijo lo que me resonó es el agua. Dale para adelante, incorporá a lo que vos estés haciendo solo, sola. Contá a lo cual, brujo, incorporá el agua. A mí me resonó esto del ayuno, voy a ver sobre ayuno intermitente. Puedo incorporarlo, Rodrigo, lo empiezo a experimentar y me doy cuenta de lo que vos estás diciendo. Que uno tiene más energía, que se siente mejor y que hasta para hacer los ejercicios espirituales funciona mejor esta cuestión del ayuno intermitente. Al que no le resuena, no le resuena, no significa que haya algo malo en que no le resuene. Yo voy a averiguar toda esta cuestión de las duchas frías o de los baños con agua helada. Lo pueden buscar a Wim Hof, W-I-M-H-O-F-F, que no me acuerdo si era sueco o finlandés. La historia de él es increíble. La mujer de él se suicida. Entonces él queda por la vida sin saber qué hacer con su vida, sin deseo de vivir. Y a partir de caer en lo peor que le puede pasar a un ser humano, la muerte de la persona amada y que tu vida no tenga ningún sentido. Y vos empezás a vegetar y te das cuenta que cada vez estás peor hasta que empieza con la terapia con agua fría. Y empieza a cambiar la vida. Y hoy lo pueden buscar y se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque uno se alinea con la transformación que uno quiere lograr. No es que vos vas a hacer una sola cosa y entonces todo va a cambiar. es una serie de cosas que hay que hacer de la manera más consciente todos los días a lo largo de un tiempo y ahí vos vas a ver los resultados en cuanto a que tenés una mejor vida, estás vibrando mejor, entendés y procesás el dolor que por ahí no podía procesar antes. Pero se necesita la voluntad de empezar y dar el primer paso. Después si te caes el segundo día no hay problema. Yo me caí cincuenta veces te volvés a parar. Insistís. Te volvés a caer te parás. Te volvés a caer no me mandes al carajo por lo que te voy a decir. Te parás y seguís y lo conseguís. Y no hace falta ser un ser no sé un ser iluminado. Cualquier persona ser humano puede lograr una sanación en todo nivel y cambiar su vida pero si tiene la disciplina de alinearse con todo el cambio me parece una cosa con bastante sentido común. El último punto que es y después contesto algunas preguntas que es poco comentado también por los que hacemos el trabajo de brujo el trabajo holístico energético lugar para la diversión. Usted está atravesando una etapa difícil de su vida como una vez un cliente mío fue al psiquiatra y el psiquiatra le dijo esto él me lo dijo a mí y me pareció totalmente razonable. El hombre este había perdido la mujer no le dejaba ver el hijo cayó en la ruina depresión va al psiquiatra entonces el psiquiatra le dice ¿por qué no va el fin de semana al cine? Sí, sí voy a ir al cine entonces este hombre va al cine y se ve una película dramática terrible una cosa espantosa entonces va a la próxima terapia y le dice pero usted va al cine para divertirse usted tiene que ver una comedia hacer algo que lo conecte con la felicidad la diversión y eso es lo que le falta a mucha gente él me lo dijo a mí y claro es una gran verdad que te la dice alguien que no tiene absolutamente nada que ver con mi saber porque yo estoy en el otro extremo de un psiquiatra yo tengo otro tipo de saber pero lo que sirve sirve lo que sirve sirve si uno está bloqueado y lo único que hace es pensar en todo lo malo que me pasó en lo que me fue absorbe contenido dramático hay que absorber contenido divertido que te devuelva la risa cuánta gente viendo una película una comedia vuelve a reír después de meses de estar angustiado llorando en la peor situación posible entonces hacer cosas que nos devuelvan la risa la alegría simplemente por reírnos no es que vamos a resolver nuestro mundo por ver una película de una hora y media pero esa sonrisa que te sacó una hora y media es la sonrisa que vos no pudiste generarte en seis meses y te la generó una película te la generó una actividad física un deporte salir con una persona amiga hacer tal o cual actividad la que sea pero recupera la sonrisa porque después vos vas ensamblando todo esto que yo dije y vas entendiendo a medida que va caminando tu proceso de sanación que te sanaste o que estás muy cerca y que cada vez estás mejor como le pasa a la gente que trabaja esto conmigo que el primer día dice quiero entender como usted trabaja todo quiero que usted me explique esto esto y lo otro si no no lo contrato y no es que yo no doy una explicación general pero en realidad uno entiende como sanarse cuando uno hace un proceso con la persona que sea conmigo o con las miles de personas hombres y mujeres que hacen este trabajo que lo harán algunos igual otros lo harán mejor otros lo harán distinto otros no lo harán tan bien hay de todo hay de todo entonces uno realmente va entendiendo cuando empieza a trabajar sobre uno mismo y se da cuenta se da cuenta uno de las cosas me volví a reír ¿por qué me volví a reír? ¿por qué me fui simplemente a ver una película? ¿por qué estoy mejor? porque estoy cuidando mi cuerpo y porque eso me da me da valor me da fuerza porque si yo tengo la fuerza de contenerme en toda la comida tóxica y en la bebida y en la automedicación que yo me estoy dando a mí mismo porque creo que eso me hace bien o me alivia del dolor cuando me empiezo a dar cuenta que tengo el poder de decir que no a lo que me hace mal ese mismo poder lo puedo aplicar en otros órdenes de la vida ahora si yo no tengo poder para estas cosas que son pequeñas menos voy a tener poder para las grandes entonces empecemos por lo pequeño para impactar sobre el macrocosmos o sobre los eventos de la vida o sobre la manifestación de todo lo que queremos empecemos con cosas chiquitas bueno espero que la exposición de estos temas sea de utilidad